Bien entonces, saludando a tu amigo y a tu familia González, ¡Vamos a éxito! ¡Chayo! ¡Escalante! ¡Rico! ¡Vamos a éxito! ¡Vamos a éxito! ¡Marco, cariño! ¡Ese viene el camino! ¡Ese viene el día! ¡Si supieras qué pena, me consuelto para llegar! ¡Si supieras qué pena, me dejaste solido! ¡No creo en mi amor, engañarte a mi corazón! ¡Yo no quiero tu lima! ¡Yo no quiero herar! ¡Una noche sabrita, bajo mi cama y lloro! ¡Al dolor de cuello! ¡El deseo es tuyo! ¡Ya no quiero herar! ¡Si no estás contigo! ¡Ya no quiero herar! ¡Si no estás contigo! ¡Jabicho! ¡Sanazar! ¡Y el amor de tu vida no hay mala única! ¡Para Nero Negrito, sabor! ¡Para Familia González, la gente de Ruto Pino! ¡Sabor! ¡Para Miguelito, sobre Niza! ¡Chayo! ¡Si supieras qué pena, me consuelto para llegar! ¡Si supieras qué pena, me dejaste solido! ¡Yo no creo en mi amor, engañarte a mi corazón! ¡Yo no quiero herar! ¡Yo no quiero herar! ¡Yo no quiero herar! ¡Una noche sabrita, bajo mi cama y lloro! ¡Al dolor de cuello! ¡Yo no quiero herar! ¡Yo no quiero herar! ¡Si no estás contigo! ¡Yo no quiero herar! ¡Si no estás contigo! Aquí está Yosimar Picho Las estrellas de La Rumba 7 de Octubre Para Chayo y Ane Sabor, sabor, nos ven a Chayo y Ane Para Mielito, sabor, Elisa Quise rechar a Dios A la Rumba En el grande armario A los novios y a los novios La misa de la vieja Los novios ya se ven Los pueblos poneros A la Rumba Nero, negrito Esa no es mía, esa no es mía Quise rechar a Dios A la iglesia yo fui En el intermedio A los novios y a los novios La misa termina Los novios ya se ven Los que no creo Ya no voy a brillar Saludos para la gente bonita Bruco Pino Para Elmer y Samar Felicidades, felicidades La pequeña Amy Gia Abelito Salazar Bueno Abelito, a ver Sabor Para Chayo Para Chayo Yaget Para Cenzo Y en el 7 de octubre Anderson Cervecita Cervecita Y con amargo Eres mi espalda Y es mi desgracia Cervecita Y con amargo Eres mi espalda Y es mi desgracia Cuando te voy Siempre te encuentro Quiero que te dejes Que no me dejes Cuando te voy Siempre te encuentro Quiero que te dejes Que no me dejes Cervecita Cervecita Y con amargo Cuñeco Cuñeco de cartón Y eso 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 Cerrito de vino Dominio González Por culpa Cervecita He perdido Al que pasa mal Por culpa Cervecita He perdido Al que pasa mal Ahora Hay cuento Abandonado Por mi servidor No soy familia Ahora me encuentro Abandonado En mi seria En mi naturaleza Si Sal, sal, sal Yes Buena Chayo Escalante Viene Feliz cumpleaños Pitón Ahí estamos, tremenda barrandita Tremenda cumbia el Dina El día de hoy, ahí estamos tocando De todo para todos